¿Quién sabe bailar en ese baile de seducho? Para bailar el baile de seducho basta de cuatro pasos Bueno, cuatro pasos. Primer paso Todos todos haciendo tiros uno al lado del otro Para salir vamos en el vídeo de internet Uno al lado del otro Vamos igual Paquito el choconatero Paquito el choconatero Vamos soledad Vamos soledad Paquito el choconatero Dejame Te lo vas a dar Piti, 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 piti Piti, piti, piti Pero no, el paquito el choconatero la haremos mañana, todos los mañana Es decir, de aquí un tracito Para bailar el baile de seducho constan de cuatro pasos Mi gente de mi izquierda también quiera que lo baile Los del fondo también Primer paso, dos Dos pasos a la derecha Uno, dos Palma arriba, dos pasos a la izquierda Así, palma arriba, ¿vale? Primer paso fácil, fácil Segundo paso, un poquito más difícil Todos los grupos quieren que le interese lo mismo Y dice, paso adelante, paso a un lado Paso atrás y a otro lado Un poquito más rápido, adelante, a un lado, atrás y a otro lado Muy bien Tercer paso lo ponemos más difícil Y yo de la plaza lo bailo conmigo, dice, adelante, a un lado Y luego hay que dar dos saltitos para atrás Saltito, saltito, ¿vale? Viene la parte que más me gusta, atentos Porque esta parte es la que más nos vamos a divertir Llega el cebillo y por dos, baila conmigo Una mano hacia un lado, así La otra mano hacia otro lado, así Y calentamos en la plaza Haciendo el adiós Será maravilloso Y a plaza mayor Manos abiertas Primera mano, delante Segunda mano, encima Primera mano, golpe de seducho Segunda mano, adelante, golpe de cadera Toma Lo hacemos un poquito más rápido, así señalos, muy bien, así No es sábado, se parece, pero se parece, ¿eh? Muy bien Retenimos todo el duro en la plaza Así, 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 así A la plaza de serrucho y a la cadera, ¿vale? Esto va a salir de lucho, señales Los dos, que estos son los míos Suena así de bonito Esta noche, en las fiestas de bolos Este baile es el serrucho Preparamos para los manos delante En las fiestas de bolos Cantamos ¡A la plaza de la plaza! ¡Ja, ja, ja! ¡A la regla! ¡Ja, ja, ja! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Esta forma arriba! ¡Esta forma arriba! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Quiero ver esa forma arriba! ¡Quiero ver esa forma arriba! ¡Quiero ver! ¡El cuadrado! ¡Ah! ¡A la regla! ¡Ah! ¡A un lado! ¡Ah! 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 Pasa, alante, a un lado, para el centro Pasa un día encerrado en el baño Me distraigo lechando a algún diario Y no puedo yo prenderlo, le voy a ir diciendo Y las manos están brindando Comprisionada y la mano Poe va a barrio y yo me levanto diciendo Cereza, palma arriba «Ven» «Ven» «Así» «Por programmer» «Así» «O no» «Esa palma» «Esa palma» «Esa palma Alibas» Es la palma arriba Así Mira que bonito Quedó El cuadrado Vamos a dos lados Y a dos lados Y a dos lados Y a dos lados Y a dos Y a dos Y a dos lados 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 Suavecito Como lo dices brosquipo El baile deyanguchu Así que me mando El baile deyanguchu Ojo 2, en la plaza bailando, es el baile del cerrocho, derecha, palma, arriba, y abajo, los ojos dentro, manos abajo, abajo, y arriba, se luchó, los ojos dentro, manos abajo, y arriba, manos arriba, y arriba, se luchó, los ojos dentro, manos arriba, abajo, y arriba, se luchó, un poquito más rápido, abajo, 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 y arriba, se luchó, los ojos dentro, manos arriba, se luchó, los ojos dentro, un poquito más rápido, así, vamos, perfecto, a la derecha, vamos, más rápido, vamos, más rápido, vamos, más rápido, vamos. Fuerte aplauso para vosotros, fuerte servicio. Seguimos de la mamá, los cantinos, bailan, man, enfermo, bailando. Un placer esta noche de lunes, traerte el sonido DJ Tito, Siguido yo, ¿quién se queda conmigo hasta por la mañana? ¡Que levante la mano arriba! ¡Feliz fiesta desde la mosquilla y bologeños! ¡Dale al baile!